¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, el tema de hoy tiene que ver con un tema de comportamiento. Un tema muy sensible. Un tema que, en definitiva, cuando miramos televisión y lo vemos, nos duele. Nos duele profundamente y nos hace doler a algunos. No solamente una vez y dos veces, muchas veces. Nos duele el hecho en sí, nos duele quiénes lo producen, nos duele de qué manera se trata en los medios periodísticos, nos duele de qué manera toma una distinta determinación o repercusión en la sociedad. Estamos viviendo una de las campañas políticas más sucias de los últimos tiempos. Más violentas y más sucias de los últimos tiempos. El tema comenzó con el campo. El gobierno, más allá de la razón, manejó mal este tema y, por lo tanto, motivó que se extendiera en el tiempo. La oposición, que aprovechó este mal manejo del gobierno, se subió al problema del campo como si fuese un problema propio y no un problema sectorial. Al punto tal que empezó a pegar gritos por todos lados que gente del campo empiece a integrar sus listas. Porque las encuestas, en definitiva, determinan que el tema del campo lastimó al gobierno y le dio oxígeno a la oposición o al sector que representa el campo. Y el sector que representa el campo, el sector que representa el campo en la cúspide del sector y no en la base del sector, que son los laburantes, son los pequeños productores, son los que tienen tambo y están luchando y tienen mil problemas que deben solucionarse. Ese sector que cría vacas y tiene una pequeña porción de campo y que tiene problemas y que se le debe solucionar porque tiene problemas y tiene que seguir trabajando y seguir saliendo adelante. Y esa solución se la tiene que encontrar no solamente el sector y el gremio que los representa, sino el gobierno también en una charla de ideas y de conformación, de opinión y de políticas rurales que le permitan trabajar, ganar dinero y salir adelante. Pero el otro sector, el muy poderoso sector, el de arriba del sector del campo, es que en algunas oportunidades pertenecía a la sociedad rural argentina, que hoy sigue perteneciendo a la misma sociedad rural argentina, que se suman los pules, que se han quedado con la gran mayoría de los campos por pequeño dinero y que le sacan pingo en guarancias. Ese es el sector que nunca jamás en la vida, ni siquiera desde la Patagonia rebelde para acá, ha querido dar un solo peso. Y si bien el gobierno fue por las retenciones que pertenecen a las ganancias eventuales y a las rentas extraordinarias, y está bien que así sea para que la redistribución recaiga sobre más gente y haya gente que vaya saliendo de la pobreza, tendrá que ir también por otras retenciones y por otras ganancias en lo que es la ganancia de los bancos, en lo que es la ganancia de los hidrocarburos, en muchos sectores que están ganando pero muy fuertes sumas de dinero y que no están dejando absolutamente nada para el país y que se están llevando todo. Ahora, a pesar de esa razón, el gobierno perdió imagen y perdió fuerza porque trató mal el tema, o por lo menos manejó mal el tema. Lo manejó con gente que no une, sino que divide en la sociedad. Lo manejó con un delía en la plaza, lo manejó con un mollano en la ruta, lo manejó con ciertos enfrentamientos. Y este sector, decía, ese sector de arriba del tema del campo, de la cúspide del campo, el que representa esos sectores, es un sector muy fuerte, que siempre ha habido busca de la mano de lucha y que hoy no la tiene, indudablemente, y se ha basado entonces en algunos sectores de la sociedad que le responden y que están extremadamente nerviosos y que entonces toman medidas como el corte de las rutas en forma indiscriminada, peor que cualquier piquete hecho en la historia de la República Argentina por cualquier persona que está sumergida en la miseria desde hace 50 años. Estos piquetes han sido peores que todos los demás. Ha tomado bancos y ahora toma agresiones contra funcionarios. Rossi, en dos oportunidades, diputado kirchnerista de Santa Fe, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en dos oportunidades, hace un tiempo y ahora, hace pocos días se lo vería, con enfrentamientos y repudios y escraches violentos, materialmente violentos, con huevos, con piedras, con atropellos, con golpes al auto, con rotura de vidrio. Es decir, un hecho totalmente repudiable y criticable por todo el mundo que, en definitiva, termina siendo tratado por los medios periodísticos, casi todos ellos, como un problema que existe producto de un cuestionamiento y enfrentamiento entre el gobierno y un sector de la sociedad. Si esto lo hubiese hecho cualquier otra persona, estos que están sumergidos de hace 10 años, 50 años, el hecho hubiese sido bochornoso y se hubiese pedido a la fuerza de seguridad la participación para reprimir esos actos de violencia que atentan contra el sistema democrático. Pero como estos medios representan a ese sector haciendo alarde de democracia cuando en realidad son autoritarios, el tema se trata de otra manera. Creo yo que a pesar de esta barbarie que se está viviendo, el gobernador no debiera ir otra vez a ese lugar. El gobernador debe velar por la tranquilidad y la seguridad, aunque crea que debe volver al lugar para realizar las actividades que hubiese realizado en su momento. Me da la sensación que es quien tiene que poner paños fríos y por suerte esta campaña fue adelantada para el 28 de junio y por suerte en un mes más la campaña política se termina y tendrá que aprender el gobierno si pierde la elección que fue un costo por haber manejado mal algo que a lo mejor en el fondo tiene la razón pero que en definitiva le costó un precio a la sociedad y tendrá que empezar a manejarse con una Cámara de Diputados y Senadores en contra y empezar a negociar para ver de qué manera concluye su periodo de dos años y mejora la situación del país. Hacia eso vamos. Y la oposición si pierde las elecciones. Tendrá que entender también que deberá empezar a separarse cada uno ir para su lugar que deberán ir haciendo partidos fuertes orgánicamente fuertes y no mamarrachos como ahora que se han juntado absolutamente todos totalmente mezclados y trayendo a cuanta persona andaba dando vuelta por ahí como para juntarse y vencer a Kirchner o a Cristina Fernández de Kirchner específicamente. Y no para otra cosa todos los que se juntaron se van a terminar separando. Esto es así en el término de este año en el término del año que viene. Todos quieren ser candidatos a presidente en el 2011. Se juntaron con un solo objetivo vencer al gobierno derrotar al gobierno y así no se hace política porque así solamente lo que se logra es una campaña sucia como la que estamos viviendo absolutamente cargada de inmoralidad de agresiones y de cuestionamientos y con ni una sola propuesta. Por suerte fueron adelantadas las elecciones y por suerte se terminan dentro de 27 días este tema. Si las elecciones hubiesen sido en octubre mucho más grave hubiese sido el año que nos esperaban los argentinos. Hasta la próxima.